Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a El Coven de las 3 M's. Hoy les tengo un video en el cual mientras me maquillo, iré haciendo una selección de las películas malditas de Hollywood. Películas que a raíz de los años se han convertido en iconos del séptimo arte, pero gran parte de su fama también se lo deben a los macabros hechos que sucedieron en cada una de sus producciones. No hay un orden específico, no es de número 10, número 7, número 1 o siendo la 1 la mejor. Es sencillamente una selección ya que todas en sí pues tienen sus particularidades que las hacen únicas. Recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Síganme por todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Anika Leclerc, así me encuentran en todas. Y ahora pues sí, comenzamos con el video de hoy. Quiero hacer un disclaimer bien rápido y es que no sé que van a estar más malditas, si las películas o mis cejas de hoy. Obviamente las películas que les voy a nombrar no son todas. Si nos ponemos a buscar probablemente hay muchísimas más, pero bueno, estas fueron las que más a mí al menos me atraparon y quiero compartir con todos ustedes. Y para ir calentando motores voy a comenzar con la película Atuk. Y ustedes dirán, Atuk, yo no recuerdo haber visto esa película. Y lo que sucede es que la película de hecho nunca se grabó. Para este proyecto se escogió como director a Todd Carroll. El cual estaba muy emocionado ya que el guión prometía que iban a poder sacar un buen filme con esta producción. Seis actores se interesan en hacer el casting para el rol principal a los cuales se les da el guión para que puedan hacer su prueba de cámara. Resulta que los seis actores que estaban súper interesados en el proyecto y querían que se les diera el papel protagónico en el filme todos murieron poco tiempo después de haber leído el guión del filme. Por lo cual, tanto la casa productora como hasta el mismo director decidieron parar y detener el proyecto y este largometraje nunca vio la luz. ¡Wow! ¡Marica, qué creepy! Si ustedes todavía no han visto El Mago de Oz, la película original, pues entonces paren ahora mismo este video, vayan a piratearla y véanla porque se están perdiendo uno de los clásicos más impecables de la cinematografía mundial. Esta película, que fue una de las más entretenidas de su época, no por gusto ha quedado en el corazón de muchas generaciones, pero lamentablemente oculta desafortunados eventos. El primer accidente que se conoce y queda registrado es el del Hombre de Ojalata, interpretado por el actor Pudi Epsen, quien tuvo que abandonar el rodaje de la película, ya que el polvo del aluminio que utilizaban en su cuerpo le provocó una peligrosísima reacción alérgica que terminó instalándose en sus pulmones. Obviamente, el actor, pues entonces ya tiene que salirse del rodaje y buscan un reemplazo. Y para sorpresa de muchos, el reemplazo también volvió a sufrir una alergia de un extraño tipo, de una extraña naturaleza, por este mismo polvo, con la diferencia de que a él le afectó en los ojos, provocándole una peligrosa infección. Otro accidente también en extrañas condiciones le sucedió a la actriz Margaret Hamilton, quien interpretaba a la malvada bruja del oeste, cuyo disfraz se incendió provocándole quemaduras de primer grado. También durante todos estos años ha sido muy viral en las redes una supuesta teoría donde aseguran que en una de las escenas de la película, cuando sus protagonistas van por el camino, se ve en el fondo lo que parece ser un hombre ahorcado. Debido a toda la polémica que esto causó, se tuvo que reabrir una investigación para conocer a detalles todos los pormenores de lo que había pasado en la filmación de este mega éxito del cine. Y no hay constancia de que eso haya sido un extra, un doble. Como tampoco nos recuerdan que eso tuviera que formar parte de la escena, incluso por años nadie ni siquiera se había dado cuenta. Y esto ha llevado a que el público se pregunte si es que alguien se ahorcó en el set y la casa productora lo mantuvo en secreto o si fue una aparición paranormal. Lo que sí se conoce es que estos fotogramas fueron retirados de la película que hoy por hoy se sigue mostrando tanto en cines como por televisión paga. Por otro lado también queda constancia de que el perrito Toto durante las filmaciones se partió una patica en el set. Y juro que no es broma. Otro filme que supuestamente también cuenta con una maldición se dice que es The Ring o El Anillo. Película que probablemente ya todos ustedes conozcan. Cuyo set de filmación tuvo que ser bendecido por un sacerdote ya que el director de la película, Gore Verbinski, sufrió en su set un terrible accidente donde una tubería de agua se reventó una semana después de empezado el rodaje lo que atrasó la producción y él asustado ya que la película de por sí hablaba de un menor de edad ahogado en un pozo pues entonces no quiso correr el riesgo y pidió que se le hiciera una limpieza espiritual a todo el set de grabaciones. De la próxima película que vamos a estar hablando es de un megaclásico del cine y es nada más y nada menos que por supuesto Polstergate. Película que de hecho terminó convirtiéndose en una trilogía y todavía a los días de hoy créanme que deja sin dormir a miles de personas alrededor del mundo. Y yo creo que lo que sigue sumando fanáticos a la película es el hecho de todas las cosas súper siniestras que sucedieron tanto con la producción como con los actores y es que al parecer todo se debe a una provocación que hubo al más allá por parte de la producción ya que se conoce que se utilizaron cadáveres reales en algunas escenas del filme concretamente en la escena de la piscina casi ya a finales de la primera película y eso parece que provocó una ira paranormal que salió en búsqueda de varias víctimas llevándose a un número significativo de miembros del CAS para el otro mundo desde su actriz principal hasta muchos de los actores y actrices secundarios. Ustedes se imaginan qué mala impresión los que estuvieron que estar ahí en la piscina grabando con todos los cadáveres reales yo imagino que esa gente se tienen que haber cagado. La primera en sufrir las consecuencias de esta maldición fue Dominique Donnie quien interpretaba el papel de Dana Freeling la cual sufrió una fuerte agresión de su ex novio se trató de estrangularla y acabó dejándola en un coma irreversible por la falta de oxígeno al cerebro esta chica para que ustedes recuerden es la que interpretaba interpretaba el papel de la hermana de la niña de la cual vamos a estar hablando en un segundo y lamentablemente apenas unos días después de este incidente por decisión de sus padres la joven actriz fue desconectada y así perdió la vida ella solo llegó a aparecer debido a este suceso en la primera entrega de la trilogía después llegaría el turno de Carol en el personaje principal algo marica que todavía hoy en día te lo juro que yo no lo supero a mí me da una lástima porque es que a mí no me cabe en la cabeza que esa pobre infeliz no esté más en nuestro mundo con una carrera que prometía tanto porque la niñita era super buena la pequeña cuyo nombre real era Heather O'Rour llegó a filmar la primera y la segunda parte pero sin embargo no pudo terminar la tercera de hecho si ustedes ven la tercera película ya hay algunas escenas donde ya la niña había fallecido y tuvieron que utilizar un doble y es que en las grabaciones de la tercera entrega la actriz sufrió un ataque cardíaco que acabaría con su vida y esto se debió a un choque séptico que sufrió por causa de una estenosis intestinal la cual lamentablemente los médicos de la época no diagnosticaron correctamente y le costó la vida a la joven promesa de la actuación por otra parte Oliver Robbins no es que llegó a fallecer pero si estuvo ahí frente frente con la muerte ya que faltó muy poco para que terminara estrangulado por el payaso robot que estaban utilizando en una de las escenas pero gracias a la reacción inmediata del director de la misma el icónico Steven Spielberg el actor se salvó para contar un día más el cuento tiempo después moriría Julian Beck que de hecho estaba supuesto a regresar para la secuela pero murió a los 60 años a causa de un cáncer de estómago y la última muerte registrada relacionada con el filme fue la de Will Samson que en la segunda parte daba vida a un médico indio que estaba intentando ayudar a la familia y este murió lamentablemente a los 53 años de edad debido a complicaciones post-operatorias otro filme que es ampliamente recordado por estar maldito se trata la película de 1976 La Profecía ya que los aviones donde viajaban el actor Gregory Peck así como el guionista de la película fueron ambos alcanzados por un rayo con una diferencia de varias horas o sea no es que estos dos iban en el mismo avión cada uno iba en un avión diferente y al actor un rayo le golpea el avión en el que él iba y después el guionista un rayo golpea el avión en el que él iba con un poco de diferencias de horas entre ambos acontecimientos Dios mío que locura esto provoca que entonces ya ellos literal se caguen de miedo y que es lo que dicen bueno vamos entonces a rentar un jet privado para cada vez que tengamos que hacer todos los viajes para la filmación y menos mal que al parecer algo divino le salvó la campana porque resulta que el jet al poco tiempo de haber despegado se estrelló contra un vehículo que acabó con la vida de la mujer y el hijo del piloto pero lo realmente curioso aquí ay Dios mío esto es increíble es que los productores de la película caballeros sobrevivieron a la explosión de una bomba que fue colocada en el hotel donde estos se hospedaban por un grupo terrorista de la época John Richardson quien era en este filme el encargado de los efectos especiales sufrió un accidente de coche junto a su asistente Liz Moore la cual murió decapitada oh my god pero que carajo pasaba con las cosas de esta película lo macabro de todo esto para que se queden fríos es que todo esto sucedió en una manera casi exacta a como se rodaría en la película ya que en el guión había escrito una escena casi idéntica que involucraba al protagonista de esta también se conoce que hubo ataques y muertes por culpa de animales ya que el encargado de los rock wailers que vemos en la película fue salvajemente atacado por los perros y otro fue devorado por los leones que también se utilizaron en la película ya que misteriosamente la jaula de uno de estos estaba abierta y pasamos al año de 1969 con otro clásico del cine de terror y se trata del mega éxito el bebé de rosemary donde se alega que la posible causa de la maldición de la película se deba a que esta fue grabada en el edificio Dakota el cual es considerado por la mayoría como maldito y es que este edificio tiene una historia honestamente más que negra ya que aquí se han efectuado rituales satánicos magia negra brujería se han dado casos de polser gays incluso asesinatos como el del famoso S. Beetle John Lennon quien fue balaseado en las afueras de este hotel por un fanático que padecía de trastornos psiquiátricos el primero en morir a causa de la película fue el compositor de la banda sonora de la misma Christophe Comeda la causa fue un coágulo cerebral causa muy similar por la que murió uno de los personajes en la trama de la película aunque lo realmente trágico de todo esto fue lo que le sucedió a la pareja del director del filme Romans Polanski la actriz Sharon Tate la cual fue asesinada con tan solo 26 años de edad y se encontraba embarazada con 8 meses y medio o sea que casi que estaba a punto de dar a luz la intérprete se encontraba en su residencia con 4 amigos cuando estos fueron atacados y ultimados por la secta de Charles Manson otra película que no puede faltar en este coven es la del año 1963 La Dimensión Desconocida la desgracia se produjo durante la grabación de una de sus escenas donde el actor principal Big Morrow debía grabar con dos menores de edad niños de 7 y 6 años respectivamente pero el helicóptero que sobrevolaba el set llevaba una altura bastante baja lo que provocó que se viera afectado por las explosiones pirotécnicas de la escena y causó que este se estrellara las hélices de este helicóptero decapitaron a uno de los niños y al mismísimo actor Big mientras que el otro niño quedó aplastado por la nave sin embargo las personas que iban manejando el helicóptero lo que estaban dentro de este ninguno sufrió daño cuando está para ti ni aunque te quites y cuando no te toca ni aunque te pongas y otra película que no escapó a la tragedia fue rebelde sin causa del año 1955 y esta etiqueta de película maldita la ganó porque ninguno de los actores jóvenes que participaron en la película todos murieron anterior a cumplir los 45 como quizás muchos de ustedes ya sepan el primero en morir fue James Dean protagonista de la película quien con solo 24 años de edad tuvo un accidente automovilístico que le costó la vida el siguiente en morir fue Nick Adams con apenas 36 años de edad por una sobredosis de medicamentos controlados que le había recetado su doctor aunque nunca se llegó a saber si fue un suicidio o asesinato pocos años después la próxima víctima sería Saul Mineo que con solo 37 años de edad fue apuñalado vilmente cuando volvía a su casa y en ese momento el joven estaba inmerso en un proyecto teatral la última en morir fue la actriz Natalie Booth en el año de 1981 y las causas de su muerte siguen siendo un misterio al punto que como el caso quedó congelado fue reabierto en el año de 2012 para intentar resolverlo pero como no arrojó nada fue finalmente desestimado dando como causa una muerte indeterminada que básicamente es la forma legal de que los forenses pongan una causa de muerte cuando no tienen ni idea de que carajos es lo que está pasando con el cuerpo o las circunstancias en las que murió en esta lista también podemos incluir a vidas rebeldes de 1961 denominada también como el último western un estilo de películas muy famosas en aquellos años en hollywood pero que con el tiempo dejaron de interesarle al público y sencillamente pues dejaron de producirse vidas rebeldes sería la última película en la que participaran Marilyn Monroe Clark Gable y Montgomery Cliff de hecho Gable ya estaba bastante enfermo cuando filmó la película y moriría poco después de acabar el rodaje un año más tarde como ustedes saben supuestamente por una sobredosis de medicamentos se nos fue el icono Marilyn Monroe y el último en partir de este mundo fue Montgomery pasó a mejor vida debido al gran consumo de alcohol y drogas y sigue en la lista el conquistador de Mongolia del año 1956 aquí la causa de la maldición se debe a que el rodaje de esta película se llevó a cabo cerca de un campo de prueba de armas nucleares en el desierto de Utah la consecuencia fue que de los 221 integrantes que participaron en este proyecto cinematográfico 91 desarrollaron algún tipo de cáncer en la década de los 80 y 46 murieron por culpa de esta lamentable enfermedad en 1975 la coprotagonista de la película Susan Hayward murió a causa de un cáncer cerebral John Wayne moriría poco tiempo después en 1979 debido a un cáncer generalizado Dios mío yo ni sabía que ese tipo de cáncer existía el director de la película Dee Powell murió también de cáncer poco tiempo después de terminar el filme y el actor mexicano Pedro Armendariz se suicidó cuatro años después de que se le diagnosticara cáncer de riñón terminal la siguiente en esta lista es de 1978 el clásico de Superman y en este caso más que la película es como si la maldición estuviera de hecho en lo que es como tal personificar a Superman o sea obtener el rol del personaje ya que el primero en interpretar a Superman fue George Reeve en la serie de televisión de los años 50 y este lamentablemente fue encontrado muerto de un disparo mientras aún se encontraba como protagonista de la serie el siguiente en ponerse este traje fue el actor Christopher Reeve que creo es de hecho uno de los Supermans más famosos y este actor sufrió un aparatoso accidente mientras montaba a caballo causa por la cual quedó parapléjico hasta que falleciera finalmente en el año de 2004 otra de las afectadas por la supuesta maldición fue una de las actrices de reparto Margot Kidder quien interpretara a Lois Lane la cual desarrolló un trastorno de bipolaridad pero bueno gracias a Dios de este ella con el tiempo se pudo recuperar en cuanto a Richard Pryor a quien vimos en Superman 3 lamentablemente se conoce que se le diagnosticó esclerosis múltiple y pasamos a Annabelle del año 2014 ya que durante su rodaje dos sucesos inquietantes preocuparon muchísimo a la producción incluso el director de la película pensaba de que todo en donde se rodaba el filme estaba como que embrujado como que hechizado una vez él declaró que en una de las localizaciones del rodaje se encontró una huella de tres dedos en una ventana polvorienta que de hecho se parecía al demonio de la película luego algo más peligroso y atónito ocurrió cuando un foco cayó sobre la cabeza de uno de los actores en el mismo lugar donde su personaje era asesinado en el largometraje más nunca utilizo estos brillos cochinos se le va todo el brillo que asco si me pudiera debaratar todo esto pero bueno y por supuesto que en nuestro conteo no puede faltar el exorcista película que desde el mismo comienzo ya estaba dando señales de alerta y es que la producción se tuvo que detener por un tiempo ya que hubo un incendio en el decorado de la casa de los Matt Neal's donde mi gente todo se echó a perder o sea todo fue pérdida total y saben que fue lo único que quedó intacto por supuesto la habitación de Regan quien era la niña que iba a ser poseída en la película por su parte Ellen Burstein que interpreta a la madre de Regan sufrió un fuerte daño en la espina dorsal en la escena en la que es lanzada contra el suelo por Regan poseída este golpe la dejó tocada de por vida y de hecho los gritos que escuchamos en la película que vienen por parte de la actriz son 100% reales o sea que de verdad tenía el dolor marica los actores Jack McGowan y Basiliki Maliaros murieron lamentablemente estando la película en postproducción irónicamente estos dos actores los personajes que interpretaban también morían en la película y súmenle a todo esto un total de 7 muertes más que se dieron de miembros del equipo de producción algunos de hecho por causas muy extrañas y también murió un celador que cuidaba el estudio pero aquí no termina todo resulta que el abuelito de la actriz Linda Blair que hizo el personaje de Regan también muere momentáneamente sin ningún tipo de explicación o padecimiento previo el hermano de otro de los actores muere también repentinamente el primer día de rodaje y una gran desgracia sufrió Mercedes McCambridge la actriz era quien daba voz al demonio que poseía a Regan y resulta que su hijo mató a su mujer así como a todos sus hijos y después se suicidaría y así termino por hoy este conteo de películas malditas en el coven de las 3 M's déjenme ustedes saber si les gustó este conteo qué películas faltaron y si hay por ahí lo suficiente como para quizás hacer una parte 2 así que voy a estar bien pendiente de todos sus comentarios gracias a todos ustedes por acompañarme espero que les haya gustado el resultado final a mí la verdad me encantó aunque sí reconozco que el brillo que utilicé para los párpados fue un asco pero bueno más o menos salvé el look como pude ya no lo iba a echar para atrás suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas cuando subo nuevo contenido hasta más ver y nos vemos muy pronto con un nuevo caso adiós un nuevo caso Gracias.